Contrastes Contrastes, porque nos interesa tu opinión Lucy Núñez, Claudio Mayer, en Contrastes Contrastes Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos Por supuesto, en una cita más del programa de Contrastes Y bueno, pues me da gusto saludar a todo el municipio A todas las personas que nos ven a través de la señal de Canal 4 A través del Canal 117 del Megacable Del 4 de la Cablevisión Regional Por supuesto que nos escuchan también a través de Radio San Miguel Y bueno, pues me da mucho gusto, como todos los martes Tener la posibilidad de, pues entablar conversaciones con personajes importantes Y qué personaje más importante no hay en el municipio como el presidente municipal Acaban de pasar los primeros 100 días de su gobierno Y evidentemente ayer hizo un acto donde presentó ante la ciudadanía Pues un resumen de todo lo que ha sido el calvario de estos tres primeros meses Que siempre en todas las administraciones son una verdadera pesadilla Pero también de muchas cosas que ha gestionado Y de muchas obras que ya dio banderazo E inclusive, pues ya también está terminando la primera etapa de algunas de ellas Y bueno, pues será el mismo el que nos va a estar platicando de estos temas Y sobre todo también de algunos otros temas Porque ya sabemos que siempre que está aquí el presidente municipal Pues siempre hay tantos temas y el programa se nos va rapidísimo Por eso yo les invito a que se queden los próximos 60 minutos Ya saben que el programa está totalmente en vivo Y aunque usted nos escuche a través de Radio San Miguel Hay que llamar a los teléfonos al 1547110 1547120 que son los teléfonos del Canal 4 Para si usted quiere hacer alguna pregunta, algún comentario Nos vamos de corridito al programa Y en la última parte de este programa Bueno, pues hacemos llegar todas sus inquietudes Ricardo, me da mucho gusto saludarte, bienvenido Sé que andas del tingo al tango y andas por todos lados Pero agradezco infinitamente la posibilidad de que hayas tomado tiempo Para venir a nuestro programa de Contraste Y platicar un ratito con los salmiguelenses en esta noche que está media frita No, al contrario, Lucy, muchas gracias a ti por la invitación Para mí es importantísimo poder hablar siempre con los ciudadanos A través de todos los medios de comunicación Y pues en este día, a un día de haber hecho este informe en los 100 días Pues creo que es importante que podamos platicarle a los sanmiguelenses Todo lo que hemos venido haciendo en estos 100 días Por supuesto que como bien lo dices han sido días muy complicados Días muy intensos Siempre que recibes una administración Y más cuando una administración te la entregan con problemas Pues el reto es resolverlos lo antes posible Porque yo estoy convencido que los ciudadanos no quieren pretextos Los ciudadanos no quieren que un alcalde se la pase 3 años diciendo Que es que no hace nada porque el pasado no se lo dejó bien Sino quieren que hagamos cosas para adelante Y obviamente pues las cosas hacia adelante no se pueden hacer Si no hacemos un recuento de lo que pasó antes de nosotros Pero creo que el saldo ha sido positivo, Lucy Creo que como bien dices hemos arrancado obras importantes Hemos culminado otras Y pues lo importante para mi gobierno es que unidos todos los sanmiguelenses Aunque pensemos diferente, Lucy, porque esa es la parte más importante Yo creo que se vale pensar diferente Pero todos queremos un San Miguel mejor Un San Miguel en donde nuestras familias vivan más tranquilas En donde haya más empleo, más desarrollo social En fin, más oportunidades para todos Y si nos unimos lo podemos lograr Y creo que eso es lo que estamos demostrando en estos 100 días, Lucy Fíjate, Ricardo, que a mí me gustaría platicar un poquito con nuestro público El por qué realmente se hace ese cambio de poderes en octubre Porque en otras épocas y en otros estados y en otros municipios Por ejemplo ese cambio de poderes se hace en el mes de enero, iniciando el año Y yo no sé cuál sea tu opinión al respecto Pero yo considero que sí, a lo mejor son tres meses que el presidente entrante Pues es un poco la pesadilla Porque si el presidente anterior le hace la mala obra Pues no te deja dinero, andas batallando No tienes ni para pagar muchas veces los aguinaldos o los servicios o lo que sea Pero tienes la gran facultad de que tú puedes aprobar tu presupuesto para el año siguiente Es correcto, creo que sería un error que se fuera como en otros estados hasta el 1 de enero Porque ya te dejarían atado el presupuesto Y sobre todo la gestión, porque el presupuesto lo puedes volver a cambiar Pero por ejemplo tu ley de ingresos ya estaría aprobada por otro gobierno Con a lo mejor cosas distintas a las que tú pretendas Y la capacidad de gestión, Lucy La verdad es que nosotros, el hecho de haber entrado en septiembre Nos generó muchos problemas en el gasto corriente En octubre En octubre, perdón, es correcto Yo quisiera que de hecho se cambiara a septiembre Porque te darían más margen todavía para cerrar el año Tú recuerdas que la elección pasó de julio a junio Y en mi opinión la transición es muy larga Y no se había recortado perfectamente ese mes Pero bueno, al final, el hecho de entrar el 10 de octubre, ¿qué pasa? Pues la administración saliente, como fue el caso de quienes salieron antes de mí Se gastaron absolutamente todo Se les olvidó que el gasto corriente es por 12 meses La gasolina de los vehículos, el mantenimiento, las nóminas La planeación en lo general de todo Todo Y ellos se gastaron las cosas al 10 de octubre Eso nos generó muchos problemas que resolvimos Pues apretando el cinturón del municipio Ahorrando mucho por un lado Por otro lado, le pedimos al gobernador que nos anticipara Algunas participaciones de este 2016 Y con eso lo resolvimos Pero la parte positiva es que a mí me permitió Desde que yo gané la elección el 7 de junio Literalmente al día siguiente que estaba en la Ciudad de México Gestionando recursos Yo todavía era en ese momento diputado federal con licencia Y pues me permitió ir a tocar puertas Y me permitió gestionar recursos para el 2015 Que son las obras que hoy estamos arrancando ya formalmente Y que pues nos van a permitir transformar San Miguel Las obras que ayer anunciaba que ya arrancamos Como es una obra histórica que se necesitaba desde hace muchos años Que es el Boulevard de la Conspiración Que está destruido totalmente Pues eso va a ayudar mucho Es una obra muy cara, la verdad Son cuarenta y tantos millones de pesos que se van a invertir ahí Es el Centro de Atención a Visitantes también Que es una obra muy importante Pegado al edificio administrativo municipal Que además de recibir mejor a nuestros visitantes Nos dará cerca de mil vehículos, Lucy Para que el día de mañana los turistas Sobre todo en temporada alta Ahí dejen sus vehículos Se bajen en bicicletas, en taxis, en camiones de turismo Y nos desahoguen un poco el centro de San Miguel Que se vuelve una locura Como todos lo sabemos En los puentes vacacionales y temporadas altas Los cuatro carriles de la Gloreta de Allende Al Hotel Misión La repavimentación del Caracol Y culminar una obra importantísima Que está inconclusa desde hace mucho tiempo Que son los cuatro carriles Del Pipil al Puente Bicentenario Donde se hace todo este tráfico vehicular terrible En fin, son obras muy importantes Que logramos gestionar con recursos extraordinarios Desde el 2015 Eso es importante resaltar Lo que son recursos extraordinarios, Ricardo Que tú gestionaste por fuera O sea, independientemente del presupuesto del municipio Y lo que puedas hacer tú con Paripasu Tú gestionaste esos millones Que son muchos millones Para hacer estas obras Que eran también de urgencia Y algo importante que yo quisiera resaltar Sobre todo en lo del Boulevard de la Conspiración Es que vas a hacer banquetas Que se va finalmente a construir la ciclovía Hay que recordar que este municipio Sí es muy importante los vehículos Sí son muy importantes la conectividad que hay Pero gran parte de la gente de San Miguel Camina y gran parte usa ciclovías Usa bicicletas Entonces, la verdad es que sí le vas a dar Un cambio importantísimo Y yo sí lo quiero resaltar Porque evidentemente todo el mundo habla de los baches Pero un gran hit de este proyecto que tú traes Son las banquetas y esa ciclovía Mira, Lucía, hay que acordarnos Que cerca del 70% de la gente Dos de cada tres sanmiguelenses No utilizan coche No tienen coche Exacto, no lo tienen Y entonces es increíble Que tengan que caminar Por el Boulevard de la Conspiración En tierra Que cuando llueve se enloden En fin, en condiciones terribles No hay una banqueta Y que vas ahí pasando Enfrente de donde está el Cerezo Y todo eso Y está horrible Y como bien lo dices Muchos otros se comunican en bicicleta Y hay que fomentar este tipo de uso Tú sabes que en la parte alta de la ciudad Están las universidades La ciclopista llegará Desde las universidades Pasará por la presidencia municipal Pasará por el centro de atención a visitantes Con lo cual muchos visitantes También podrán bajar en bicicleta Y podrás llegar hasta el Hotel Misión En una ciclovía Y luego ya entrar a la parte céntrica De San Miguel de Allende Es decir, te evitas el riesgo De en un boulevard Pues estar en una bicicleta Y que te puedan atropellar Que te pueda pasar algo terrible En fin, creo que esa es una parte Muy importante que tenemos que ver como ciudad Las ciudades fueron hechas en el pasado Únicamente para los vehículos No tomaban en cuenta los peatones Y lo que nosotros seguiremos haciendo Poco a poco es tomar más en cuenta el peatón Es correcto Tomar más en cuenta Al grueso de la población Que es el que no No tiene coche No usen el coche No tiene coche Es correcto Y que realmente la forma de transportarse Es específicamente o en urbano Por eso la importancia de las banquetas También inclusive en colonias En comunidades mismas El que por lo menos tengas una banqueta Pues te evita que Yo conocí muchas mujeres que salen a trabajar Y sobre todo en tiempo de lluvias Y tienes que llevarte tus zapatitos lindos en tu bolsa Porque tú llegas con los zapatos Hechos un asco Tus hijos cuando los llevas a la escuela En fin, son muchos detalles Que con ser eso Con ser sensible a las necesidades De lo que en este momento necesita San Miguel Y que claro, si hay el presupuesto Para hacer todo Que la verdad El presupuesto que conseguiste para el boulevard Y para todo esto es extraordinario Pues qué mejor que hacer ya la obra completa Pensando en peatones, en ciclistas, en motociclistas Y pues la verdad Vamos a hacer muchas obras Muchas también son hechas con recursos municipales Con estos paripasos Cuando tú, por ejemplo El centro de atención a visitantes Es una obra en donde Si metimos nosotros dos millones de pesos El estado metió cerca de siete millones A través de la Secretaría de Turismo Lo mismo pasó en Atotonilco ¿Y ese dónde va a estar exactamente? El centro de atención a visitantes Va a estar justamente Entre el edificio administrativo municipal En la salida a Querétaro En la carretera, digamos Por la Glorieta Patrimonio de la Humanidad Y la Procuraduría General de Justicia Del estado de Guanajuato Ahí tenemos un terreno muy grande Municipal Que hoy está totalmente baldío Y que pegado, digamos A un costado de la Glorieta Estará el centro Y en la parte de abajo Estará todo el estacionamiento Para que se puedan dejar ahí los vehículos Y era una parte importante Porque es bueno también Que la gente deje sus vehículos afuera Y pueda ya entrar a San Miguel de otra manera Porque todos sabemos Que el estacionamiento es Muy limitado en San Miguel de Allende Te puedes parar dos horas en temporada alta Buscando un cajón Tenemos, Lucy, alrededor de 3.500 cajones Entre las calles y los estacionamientos privados En el centro histórico Con lo que haremos allá Pues aumentaremos de golpe Pues cerca de un 30% La capacidad para estacionarse En San Miguel de Allende Y pues creo que eso nos va a ayudar Sin duda, pues seguramente En algunas temporadas No será suficiente Pero va a ser un gran Un gran alivio Para la ciudad en esta materia Hemos tenido Pues muchísimo turismo en las últimas semanas Una de las cosas que anunciaba Es que los datos oficiales nos decían Que hemos crecido Comparando los 100 años de este gobierno Con los mismos 100 años del año anterior Crecimos en un 17% según Datatur Que es el sistema A ver, los 100 años de este gobierno Los 100 días O 100 días de este Que parecen 100 años Una disculpa Los 100 días de este gobierno Comparados con los 100 días del año pasado Crecimos Del trienio pasado Es correcto Básicamente del 2000 Digamos Contando del 10 de octubre El 31 de diciembre del 2014 Y los primeros días del 2015 Exacto En el mismo periodo Crecimos en un 17% Es extraordinario Todo el mundo vimos Por ejemplo Cómo estuvo San Miguel En el Puente de Muertos Cómo estuvimos en las navidades Era una locura La cantidad de gente El año nuevo El año nuevo Estaba derrotado En la fiesta del jardín Había cerca de 8 mil personas Ahí en la calle Muy bonito Y todos muy contentos La verdad es que esta es una gran ciudad Y esto nos va a ayudar A seguir detonando turísticamente En nuestro municipio Mira Y ya nada más Para cerrar Lo del centro de visitantes Creo que es importante Y creo que es atinado también Porque mucha gente Lo que pasa Cuando llega a San Miguel Pues todos se quieren meter al centro Tenemos el problema de estacionamientos Que ya mencionaste Pero muchas veces también Lo que la gente necesita Cuando viene a San Miguel Es que te oferten productos turísticos Que te digan qué hacer Ahí se pueden Inclusive Detonar negocitos Como renta de bicicletas Como renta de las motos De motocicletas O de lo que tú quieras Y ahí está el charco del ingenio O sea Puedes empezar a darles opciones A esos visitantes que llegan Que no solamente Y no lo menosprecio Al contrario Me parece maravilloso El centro histórico Pero tenemos muchas otras cosas Que en realidad Muchos de los visitantes Ni siquiera se enteran Que eso existe Mira Lucía A veces vienen los excursionistas Que se llaman Que son los que vienen A pasar el día San Miguel Se tardan dos horas En encontrar un cajón De estacionamiento Cuando finalmente se bajan Llegan al jardín Se sacan la foto En la parroquia Van a la vuelta A comprar unos churros Se tardan otras dos horas En la fila Y luego dicen ¿Qué hago en San Miguel? Y la vez San Miguel Es mucho mucho más que eso Y por eso no hemos crecido En estadía Ese es el tema Que la gente sepa Que hay que hacer Y si tú desde que llegas Te dicen y te enamoran Mira puedes hacer un tour En Cañada de la Virgen Puedes ir al Charco del Ingenio Puedes rescatar Las capillas de Indios Las capillas de Indios En Parque Juárez Puedes ir a las tirolesas Puedes ir a A las tirolesas Que están padrísimas Esas en la parte alta Puedes ir a salir En un globo aerostático En la mañana En fin Hay muchísimas cosas Que haya un abanico Puedes ir por supuesto A Totonilco Por ejemplo Que es un lugar maravilloso Que necesita ser explotado Ahí estamos invirtiendo Hoy junto con el Estado De la Federación Nueve millones de pesos En mejoramiento Y en dignificación urbana A Totonilco En fin Son muchas obras Que estamos buscando Pero si tenemos que decir Al turista todo lo que hay Para que se quede más días En San Miguel Exactamente Y entonces deje más dinero Planeé Planeé Sí, hay que mandarlos Al mercado de artesanías Con nuestros amigos los artesanos Y hay que mandarlos Al mercado de Gacio Ramírez Y al mercado de San Juan de Dios Que disfruten de San Miguel Y San Miguel es un lugar Que está hecho para caminar Así es San Miguel caminando Se disfruta mil veces más Que en carnes Y además Lucy Cuando caminas Algo se te pega en el camino Pasas por un negocio Por un comercio Y compras algo En el coche No compras nada Por eso Lo importante es Que la gente camine Para que descubra Todos los rincones De San Miguel De manera peatonal Y nos deje más recursos Para todos los sanmiguelenses Porque a veces Lo que sí nos damos cuenta Es que hay turismo Que le deja solamente A ciertos sectores Muy específicos Y no se derrama Para todos los demás Oiga pues Estamos teniendo Muchas coincidencias Mi querido presidente Me da mucho gusto Me da mucho gusto Yo siempre he dicho Que las coincidencias Siempre serán mucho más Que las diferencias Y por ahí tenemos Y por ahí tenemos que empezarlos Y cuando pensamos distinto Pues empecemos Por esas coincidencias Y luego vayámonos Aunque el presidente Miren ese tenor En ese tenor Desgraciadamente Y ya puso a su banda Y ya puso a su cuate Y que no sé cuánto Con eso Eres un presidente Que eres muy buen gestor En ese sentido Se están llevando a cabo Estas elecciones democráticas Que es una apertura más Y que es un riesgo también Presidente Porque Es complicado Pero al final Lucy yo estoy convencido Que el poder se comparte Con los ciudadanos Es correcto Y eso es lo que uno Tiene que hacer Si tú te dedicas a imponer Pues evidentemente Vas a tener Muchos más Personas molestas Que contentas Con lo que haces Si por ejemplo Una comunidad Tú dices Es que nomás A los de tal o cual partido Pues la verdad Es que no está bien Yo confío En que la gente Tiene la total capacidad De escoger A sus mejores representantes Y que el día de mañana A quienes cojan Va a ser justo Lucy Porque luego Lo que pasa es que Nos damos cuenta Que salen del municipio X apoyos 10 láminas Para las casas Y se quedan las 10 En la familia del delegado Y eso es lo que No podemos permitir Ahora eso no quiere decir Que no vaya a pasar Con una elección democrática En la comunidad Que el delegado se pase Pero si lo hace Cuando quiera reelegirse No lo van a reelegir No y sabes que Eso es lo importante Pero si la gente Lo eligió El delegado Tiene compromiso Con su gente Por supuesto Y la gente También tiene calidad moral Para exigirle al delegado Entonces se vuelve A una comunicación Ahí muy interesante Que ellos mismos Van a presionar A que el delegado Trabaje Y el delegado Va a quedar bien Con su gente Y atraer Recursos Para su comunidad Aunque consigamos recursos Los recursos nunca alcanzan Para todo Y yo creo Por eso hablo yo siempre De que es un gobierno De la gente Y que Unidos Podemos Porque te voy a poner un ejemplo Hoy estábamos en la mañana En el Marte Ciudadano En la comunidad De Calderón Y me decían Las señoras Madres de familia Que querían una barda Para la primaria Y otra para el kinder Y lo que me dicen es Oye presidente Mándanos el material Nosotros nos ponemos A construirla Ese es El Unidos Podemos Es una obra muy pequeña Si tú quieres Es una barda en una escuela Pero evidentemente Si yo me pongo Como gobierno A hacerlas todas Voy a hacer 10 Si la gente me ayuda Vamos a hacer 40 o 50 Y de eso se trata Y ellos se ponen a trabajar Y como es en su comunidad O en la escuela Que les interesa Pues ellos mismos Le echan ganas Para que salga Y que va a salir su cliente Que lo van a hacer bien Porque además Es para ellos Es de ellos Me pedían Oye Ricardo Necesitamos un pequeño puente Para que nuestros niños Puedan cruzar a la telesecundaria Mándanos materiales Y aquí nos ponemos Y paramos a los señores Y entre todos lo hacemos Esa es la manera de hacerlo Y eso es a donde Yo voy con mucho gusto A estas comunidades En los Martes Ciudadanos A tratar de organizar A la gente Y decir A ver Ustedes que ponen Yo que pongo ¿Cuál es su prioridad Número uno? Porque también es importante No vas a poder hacer Todas las prioridades Que te piden En una comunidad Y entonces tienes que priorizar Y decirles A ver ustedes Díganme Lo más Lo más importante es El puente para la telesecundaria Perfecto Con ese empezamos Terminamos el puente Y nos seguimos Con la dos Con la tres Y con la cuatro Si uno no va Lucy Les acabas haciendo La prioridad cinco o seis En lugar de la uno Exacto Que era la que ellos Querían en realidad Y te costó lo mismo ¿Y sabes que te da eso? La comunicación Por supuesto La comunicación Y ahorita que estabas hablando De la coparticipación Con la ciudadanía Yo si quiero hacer Una aclaración Porque yo he oído Y algunas personas Han comentado Ya ves esta situación Del cobro De la limpieza De los lotes baldíos Que evidentemente Para algunas personas Ha sido polémico Para otros Ha sido beneficioso Para el que tiene El terreno al lado Todo lleno de mugrero Y que está todo sucio Y todo Le parece extraordinario Y a final de cuentas Siempre va a haber uno Que se queja Y el otro Que se beneficia Pero ese no es el tema El tema es Tú comentaste Porque yo lo escuché Que se iba Se estaba haciendo Un cobro excepcional Un cobro extra Que el municipio Iba a cobrarle A los dueños De esos terrenos Para que el municipio Lo limpiara Pero que en realidad Tú ibas a aprovechar eso Como trabajo temporal Inclusive para los mismos Que vivían En la misma colonia Y el otro día Que estuvo Tu no me no sé Si es el de predial O tu jefe de predial O no sé quién Algún funcionario Que estaba ahí Que estaban hablando Sobre ese tema Creo que se generó Ahí una información Medio que la gente No entendió muy bien Porque él dijo Que lo iban a hacer A través de la dirección De medio ambiente Y ecología Entonces yo Yo sí quisiera Que tú aclararas En este momento Es un programa Que evidentemente Lo estás pensando Para beneficio Para limpieza Para sanidad Para salubridad Pero también Para echarle la mano A aquellos que no tienen Chamba en este momento Por supuesto Si va a ser para los ciudadanos Por supuesto Pero Tenemos nosotros Un personal en ecología Y un director Que ellos van a organizar Todo esto Porque no es nada más Decirle a alguien Oye pues aquí hay cinco Vénganse cinco Y váyanse a limpiar No tienes que organizarlo Estructurarlo Darles la maquinaria El material Todo lo que se requiere Para hacer este trabajo Y todo eso Lo va a coordinar La dirección de ecología Nuevamente Nosotros ya tenemos Un personal En esa dirección Que se dedica A mantener limpio Y bien los parques Y los jardines Por ejemplo Pero vamos a contratar Muchísimos más De manera temporal Exacto En las colonias Que vayan a hacer ese trabajo Y una cosa bien importante Lucy Que lo he dicho yo muchas veces Esto es un tema Como lo que hablamos En las comunidades Un tema de coparticipación Todos los almiguelenses Y las almiguelenses Tenemos que ser responsables Y tenemos que participar En la construcción De nuestra ciudad En tener un municipio Más limpio Si nosotros queremos Que el gobierno Te haga todo Es imposible Y además no es justo Lucy Porque con el dinero Del que no tiene ni casa Con sus impuestos Y con su esfuerzo El municipio Le va a limpiar el terreno Al que tiene 20 terrenos Y no los tiene limpios No sería justo Lucy Por eso mismo Yo lo que digo es Que todos Que todos nos ayudemos Que todos limpiemos Nuestras cosas Y que si no lo hagamos Hay dos opciones Lo que establece El reglamento de ecología Que es ir a multarlos Con multas carísimas De hasta 40 mil pesos Por terreno Eso me da la ley Pero yo no quiero ir a multar gente Lucy Yo lo que quiero es que Si esté limpio las cosas No se trata de pelearnos Y decirle Te voy a multar No Manténme tus cosas limpias Ahora Tú no puedes Porque no vives En San Miguel de Allende Vives en México Y compraste un día Que venís También en un terrenito En Monterrey O en Estados Unidos O tú no puedes Porque trabajas mucho Bueno pues yo te lo hago Obviamente a tu cargo Ahora Tú lo pagas Yo lo hago Yo consigo gente Y en el proceso Generamos empleo Exacto Que de alguna manera Eso también es positivo Yo tengo en lo personal Yo tengo en lo personal Mi papá tiene en lo personal Y mi familia Tenemos terrenos baldíos Que hemos adquirido Pues en distintos momentos De nuestra vida Y yo también voy a pagar El mismo derecho Lucy Porque si a mí me lo preguntas Yo no tengo tiempo De irlo a limpiar Claro Entonces yo estoy muy contento También Que el municipio Por tres pesos El metro cuadrado Me lo haga Porque además Si tú contratas una empresa Te va a salir seguramente Más caro Sin embargo Esa es la opción No, yo creo que aquí Lo que yo veo es que Los terrenos van a estar limpios Y que le vas a dar chamba A gente Que desgraciadamente Digo Y hay que decirlo Hay mucha gente Que no tiene trabajo Y que bueno Que es un empleo temporal Pero se puede agenciar Una lanita muy buena Y entonces es Ganas En un poquito De darles economía A las familias Ganas en las limpiezas De los terrenos Y bueno El que tiene terreno Pues tendrá lana Para pagarlo Y aprovecho Y bueno Qué bueno que lo aclaras Aprovecho esto también Para decirle a los ciudadanos Que empezaremos Dentro de pronto Dentro de muy poco Una campaña de limpieza En nuestro municipio De San Miguel Nosotros como gobierno Vamos a hacer un esfuerzo Muy importante Para comprar Más camiones de basura Sé que tenemos Un servicio deficiente Tenemos camiones En terribles condiciones Tenemos más de 12 camiones Que están ahí Totalmente descompuestos Desvielados Sin motores Entonces vamos a hacer un esfuerzo Por recuperar Algunos de esos camiones Y componerlos Y comprar nuevos camiones Y más modernos Vamos a hacer un esfuerzo Por comprar papeleras Botes de basura Para las calles Que pues básicamente Tenemos muy poquitas Contadas en distintos lugares En fin Hay muchas cosas Que tenemos que hacer Y nosotros como gobierno Haremos nuestra parte Pero también Convocaremos a la ciudadanía Que nos ayude Y a que salgan Como antes A limpiar su banqueta A limpiar su pedazo de calle A que no tiren basura En donde no deben Lucy Porque de pronto El ciudadano Se acostumbra Que cuando el camión Va a determinada hora A cierto punto De la ciudad Pues Aunque Ya no esté el camión Ahí van y dejan su basura Y eso no se vale Porque es dejarlo En la vía pública Y tenemos que ser todos responsables Si hay un horario Que respeten los horarios Y que entre todos Construyamos una mejor ciudad Y yo sé que es difícil Todos los cambios Lucy son difíciles Pero yo Decía ayer en mi discurso Pero es en coparticipación Pues claro Y mira Lucy Yo decía ayer No podemos Hacer lo mismo Y esperar resultados diferentes Para tener resultados diferentes Y para cambiar las cosas Tenemos que cambiar La manera de hacerlas Y a veces cuesta trabajo Y pues Yo te puedo decir Que siempre Trataré que los cambios Sean en favor De la gran mayoría De los sanmiguelenses Y pues que entre todos Busquemos construir Esta mejor ciudad Me criticaron algunos Cuando por ejemplo Estaban parando Las motocicletas Que no traían placas A quien no traía casco Pues es parte De la obligación De los ciudadanos Es que antes Si me dejaban Bueno perdón La ley no permite Que eso se haga Y es un tema De seguridad De quien trae la motocicleta Pero también Es un tema De seguridad pública Hemos recuperado Más de un 120% Más motos De lo que se había recuperado En el mismo periodo En el año pasado Y es gracias A todos estos operativos Y en esas motos robadas Lucy Cometían delito Los delincuentes Y por eso hemos bajado La delincuencia Porque no había control Y a río revuelto Pues ganancia de pescadores Por la medida En que vayas poniendo Más control Yo me acuerdo Cuando estábamos Nosotros hicimos Una campaña Que fue muy exitosa Que se llamaba Bueno afuera A principio de año Primero de enero Primero de enero Primero tu casco Y era para salvarle la vida A los ciudadanos O sea El que choca en una moto Siempre va a salir perdiendo Siempre Porque no tienes manera De cómo protegerte Entonces No era ni siquiera No es ni siquiera Solo por Por capricho de la autoridad Es para cuidarte la vida Claro ¿No? Después se relajó Toda esa situación Y ahora vuelves otra vez No No estás haciendo nada Que no te permita la ley Y en segundo lugar Estás velando Por la vida De los propios ciudadanos Entonces en ese sentido A mí me parece Que Por nuestra seguridad Que hay que entenderlo así No hay que verlo Como punitivamente Ah que el gobierno Quiere sacar lana De todos lados No la verdad es que Esto no es un trama De recaudación Exacto Volviendo al tema De los lotes baldíos El gobierno no va a ganar Un solo centavo Seguramente En el mejor escenario Saldremos tablas Esos tres pesos Nos servirán Para pagar el costo De lo que vamos a hacer En esa limpieza Es un ejemplo Por ejemplo De esto Y muchos me dicen Bueno entonces Para que te metes En la bronca Si ni vas a ganar Como gobierno dinero Pues lo que pasa Es que tenemos Que tener una ciudad Limpia Lucy La gente en la campaña A mí me lo pedía Y así lo estamos haciendo La ley tiene que Respetarse siempre Tiene que aplicarse Para todos Y entonces Todos vamos a caber En este gran municipio Y pues estoy convencido Que las obras públicas Que estamos haciendo Que la atracción De inversiones Que estamos logrando Van a lograr Que poco a poco Vivamos mejor Pero en un estado De derecho De legalidad En donde todos Contribuyamos A construir Esta mejor ciudad Bien Ya estamos llegando Ahorita A la primera parte Del programa Lo que pasa es que Empezamos un poquito Tardecito Pero bueno Nos vamos a ir A un corte Solamente dos comentarios Este En materia de Yo sé que en materia De basura El grave problema Que tiene este municipio Como dices Es el estado Que guardan Los camiones Recolectores Pero yo me acuerdo Que en el 2012 Nosotros entregamos Dos unidades Completamente nuevas En el 2011 Entregamos dos O sea En la gestión De nosotros Compramos cuatro Y el gobierno Del estado Estuvo durante El trienio anterior Creo que donó Dos O otros dos Más camiones Pero es una vergüenza Que no haya mantenimiento Por parte de la gente Que está manejando Esos camiones Porque no es posible Que en cinco años Un camión Yo sé que trabajan Y que andan Del tingo al tango Y que van Pero oye También hay que fincar Responsabilidades A los directores De cada una De las distintas Dependencias Que tienen infraestructura Porque eso Es dinero De los sanmiguelenses Y no puede ser Que un camión Del 2012 Flamante Nuevecito Se lo acaben En tres años O sea No puede ser Entonces Ahí también Hay que entrarle En el sentido De la responsabilidad De los servidores públicos De que están manejando Equipos Como lo que pasó Con el relleno sanitario Y con todo el equipamiento Y todo lo que había Y que se invirtió Mucho dinero Y a la hora de la hora Hoy no tenemos nada Es una vergüenza Y yo creo que en ese sentido También habrá que poner Mano dura Y tú a tus directores Ponerles la mano bien dura Porque no es posible Que también Por ejemplo Los policías Como tratan las patrullas Como se acaban Increíblemente Los automóviles Y no es porque anden en friega Es porque no los cuidan Porque no les dan mantenimiento Porque no les cambian las llantas Porque no los verifican Porque no les hacen Los mantenimientos habituales Al coche que tú tendrías No lo tratarías igual Entonces También hay que hacer Un poco de conciencia Y de educación De los propios empleados Porque es un derroche Desde el presidente El decreto de austeridad Que firmamos Porque estos sí son El maltrato a los vehículos Pero también Los abusos El tener Sacar 28 mil copias Cuando con tres tenías El gastarte el triple De la gasolina Lo que necesitabas O el celular En fin El decreto de austeridad Que firmamos El 10 de octubre Nos ha permitido Sin precedentes Ahorrarnos más de 30 millones De pesos al año En este 2016 Son 120 mil pesos Cada día hábil Y eso se va a ver traducido En obras y en servicios Porque con esos 30 millones Lucy Vamos a llegar Con las distintas Secretarías estatales Y federales Que ya les presentamos Los distintos proyectos Y vamos a multiplicarlos Por 80 Por 100 millones Que van a ir a dar A las colonias De las comunidades Para mejorar Sus bienes y servicios Lo que no se vale Es que se gaste Al absurdo Yo cuando me di cuenta Que en la oficina Del presidente Había hasta mesero Pues evidentemente Esas cosas No se valen Y si tienes Ese tipo de abusos O si compras Botellas de tequila De miles de pesos 200 mil pesos Se gastaron Nomás en botellas de tequila Lucy Imagínate Pues imagínate Cómo cuidan A los vehículos Eso es lo que menos les importa Es que te digo una cosa No puedes hacer Ese derroche de dinero En un municipio Que está catalogado En la cruzada Por el ámbito En ningún municipio Que tenemos Más de 35 comunidades En Totalmente Catalogados De hambre O sea De hambre Y tú derrochando En tu gobierno De una manera O sea Es un insulto Y yo creo que eso En la medida En que se vayan Presentando pruebas Pues que se finquen Responsabilidades Y quien cometa Esos abusos Que sea sancionado Ricardo Y en ese sentido Ojalá que los órganos Encargados De hacer ese tipo De sanciones De verdad Actúen Y bueno Pues la semana que entra Atendemos aquí Al diputado local A Juan José Álvarez Hablando también Sobre esos Sobre esos asuntos A ver qué resultados Está dando ya El Congreso Y el órgano De fiscalización Porque no es posible Ya ves el escándalo Nacional de Moreira Es una vergüenza Lucy La impunidad Es lo peor Que puede tener un país Es lo peor Que puede tener Un gobierno Y por eso Están las cosas Como están Cuando vemos Que Moreira Y no es nuevo Lo sabemos Hace muchos años Desvió 36 mil millones De pesos Y no le hace nada Tiene que venir El gobierno español O el Estados Unidos A arrestarlo Porque aquí Pues Por un lado Nadie lo toca En su estado Porque el hermano Es el gobernador Y lo tapa Y por otro lado Le pagó la campaña Al presidente Es su cuate Entonces está Es una vergüenza Es una vergüenza Y yo Lo que en esa parte Te diré Y lo he dicho muchas veces Yo no soy tapadera Yo Los actos Que tengo que hacer Los estamos estructurando Sin presupuesto Perder el tiempo Hacia el futuro Pero las áreas Correspondientes Del municipio Están haciendo su trabajo Lo vamos a presentar Como ya hemos presentado Algunos documentos Al órgano superior De fiscalización Y a la auditoría En su momento Haremos lo mismo Con la procuraduría En caso de que Consideremos Que hay delitos Que perseguir Y como lo hemos hecho En otros casos Ahí están los fraccionamientos En donde hemos Actuado Hemos suspendido Más de nueve mil Terrenos Irregulares En decenas En decenas de lugares Hemos cerrado Obras en el centro Histórico Que no cumplían Con la norma Y pues todas Estas cosas Son parte De la legalidad Que tiene que haber En San Miguel Porque yo siempre He pensado Que en el caso Por ejemplo De los fraccionamientos La gente Quiere hacerse un patrimonio Y le venden Algo que es ilegal Pues no se vale Ahorita me encantaría Después del corte Llegar con ese Con ese tema Porque bueno Viste la rueda de prensa Que presentaron Con los de Quinta Real Me gustaría comentarlo contigo Pero vámonos al corte Rapidísimo Es muy breve Usted ni se despegue Porque tenemos Muchos temas Que no hemos tocado todavía Y que bueno Esperemos que el tiempo Nos dé Nos dé oportunidad Para seguir Este platicando Con el presidente Municipal Ricardo Villarreal Regresamos en un momentito Contrastes Publicidad Allende Diseño gráfico Publicidad impresa Rotulación Promocionales Calzada de la estación Número 29 Interior Planta Alta Teléfono 415-151-8693 Publicidad Allende Evoluciona Imagina Impresiona Diseña Publicidad Allende Publicidad Allende Contrastes Vamos Vamos Ya estamos aquí Pero bien picadísimos Con todo el tema Estábamos hablando Antes del corte De esta situación De la De la rueda de prensa Que salió ayer En medios De los fraccionadores Estos de De Quinta Real Donde ellos sacan Sus permisos Y sacan Todo ese tipo de cosas Mira No es un tema Que a mí me interese Discutirlo Contigo Porque yo creo Que eso es cuestión De los tribunales Entonces realmente Nosotros Yo El tema Lo saco Precisamente Porque Hoy en la mañana Tú comentaste En el radio Que junto Con el gobernador Tenían un proyecto Para sacar Polígonos de pobreza En todo el estado Y que habían Puesto los ojos En el ejido De tirado Ricardo Y yo Me quedé pensando Y digo Es que fíjate Que grueso El ejido De tirado Tiene Yo creo que Fácil 30 o 40 años De que Se inició Ese asentamiento Irregular Precisamente Por La necesidad De vivienda Y no es solamente Ricardo El pillo Que vende Un terreno Que ni es suyo Porque es de un ejido Y que entonces En toda esa parafernalia Llega el que necesita Comprar el terrenito Se lo compra A 3 pesos Pero de 3 en 3 Hace una fortuna El fulano Se va Desaparece Que sería el caso Del que tienen ahorita Demandado En Quinta Real Que bueno Ese va a desaparecer Etcétera De mil en mil Exacto Pero no es solamente Ese negocio Y esa defraudación O ese fraude Que le hace A la persona Es Como emboletinan Al municipio Ricardo Porque Fíjate 40 años después El municipio Todavía no hemos podido Sacarle adelante A la gente Darle los servicios Que la gente necesita Y son 40 años Que los chavitos Que nacieron En ese lugar Sin piso Sin agua En un nivel De pobreza Espantoso Donde el municipio No puede entrar Porque no está Escriturado Porque no es legal O sea No es solamente Una cueva De pillos Que vienen Y hacen un negocio Y se largan Es toda la bronca Que le dejan A un municipio Todo el sufrimiento Que le dejan A las familias Con una pobreza Que duele Espantosamente Y es La necesidad Otra vez De vivienda social Ofertada De manera Legal Es correcto Mira Lucy El tema Es Precisamente ese O sea El problema De un desarrollo Como ese Son dos El primero ¿Quién les va a hacer Los servicios? Y si es el municipio Pues te están dejando Un pasivo De miles De millones De pesos Y en el caso Particular Ni aunque el municipio Quisiera gastarse Ese dinero Que por supuesto No se tiene Se pudiera hacer Porque no hay agua Lucy ¿Cómo le hace Para bombear agua A 17 kilómetros De nuestra mancha urbana? Es imposible Es una locura Y más en esa parte alta En donde en las colonias De la parte alta De San Miguel Y los que viven Ahí nos podrán decir En la colonia Jardines En Palmita Landetta Todos sufren de agua Estamos haciendo Obras muy importantes Con el recurso De la gente Para mejorar El servicio de agua En toda esa parte De la ciudad Sería imposible Llevarles agua A 17 kilómetros Y la otra parte Mala es Que los están engañando Porque cuando les vendieron Lucy Decían que tenían Todos los servicios Cuando alguien Va y compra en tirado Sabe que no tiene agua Que no tiene luz Que no tiene nada Y espera que algún día El gobierno Se lo arregle 30 años después Pero en el caso Particular de estos lugares Les dijeron que existía Todo Cuando no existía Absolutamente nada Ese es el gran problema Es un fraude Por eso este señor Hoy está sujeto A un proceso penal Y pues tiene que ir A firmar cada 15 días Él dice que tiene todo Pues sí, sí lo tiene Dado Ilegalmente Por la administración pasada Y lo que a mí Más me duele Es que el gobierno En lugar de dedicarse A proteger al ciudadano En este caso Avaló Un fraude En contra de miles De ciudadanos Sabiendo Por supuesto que sabiéndolo Que no era legal Oye Y el tema Vivienda social En ese sentido No hemos hablado mucho Estamos nosotros Trabajando en dos vertientes Una que está En una parte importante Solucionada Que son viviendas De infonavit Hoy hay varios Desarrollos Que ofrecen A los sanmiguelenses Viviendas De interés social De infonavit Y por otro lado Donde estamos trabajando Muy fuerte Incluso de la mano Ya del Estado Y de la Federación Hoy precisamente Tuve reuniones Con la Sociedad El comerciante El mesero Que a lo mejor Gana un salario mínimo Y le pagan Lo demás Con propinas Y que no tienen Como comprar La casita De infonavit Mucha de la gente Que hoy va a comprar Atirado Y para ellos Es para los que Vamos a generar Un programa Muy ambicioso De vivienda Que estoy seguro En los próximos meses Pues anunciaremos ya Los primeros desarrollos De vivienda Para ellos Lucy Y solo para ellos Porque es otra parte Y que comprueban Que están Radicados en el municipio Y que esa sea La verdad Porque muchos De estos desarrollos Vienen con ese cuento Y que entonces Va a ser para los sanmiguelenses Y estos de Quinta Real Digo, la mayoría Tengo entendido Es gente de fuera Entonces Peor tantito A ver, yo me quedé Con una duda Yo me quedé Con una duda Que hace tres años Cuando nosotros Íbamos ya casi de salida Nosotros estuvimos apoyando Vivienda Social Que iba a ser la COVEJ Con Adrián Peña En San José de Corralejo Ese es un proyecto Que seguramente Se detonará muy pronto Ese es un proyecto Importante Que se iba a hacer Por etapas Que estaba bien planeado Que era de la mano Del Estado Son terrenos Perfectamente legales Estaban viendo La cuestión del agua Con el zapasma En fin Que todo estaba Jalando Yo sé que se lleva tiempo Por supuesto En la administración Pasada No hicieron No hicieron absolutamente Nada en ese sentido Lo que pasa es que Evidentemente Ellos no querían Que un proyecto legal Encabezado por el gobierno Del estado Le compitiera A las cuchenadas Estas que hicieron Caramba Y por eso lo detuvieron Y por eso lo detuvieron Nunca le dieron los permisos A la COVEC Siendo un órgano Del gobierno Del estado No le dieron los permisos Para salir adelante Yo he tenido ya Reuniones con Adrián Peña Con el propio gobernador Un buen proyecto Y ese será un proyecto De los que vamos a anunciar En los próximos meses En San Miguel de Allende Para resolver este problema Porque lo que es un hecho Es que tenemos que darle Alternativas a nuestra gente Para comprar Terrenos regulares Con agua Con luz Con drenaje Con dignidad Y que no tengan el problema Y el martirio De tener que comprar Irregular Y estarse peleando Muchos años de su vida No, peleando Y dándole una calidad de vida Horrible a su familia O sea, no se vale No se vale Oye, vamos saltando Otros temas Que es importante Te oí decir El centro Cuevitas Ya está ahorita Que están echándole Muchas ganas Ya al rastro De la parte de arriba Que ya están Hoy, que la mañana Dijiste No lo vamos a volver A repetir todo ese cuento Pero lo que es importante Es, me dijiste Que en 60 días Más o menos La idea es que en 60 días Podamos Ya inaugurar El rastro de arriba Inaugurar el rastro de arriba Cerrar el de abajo Y pues seguramente En ese mismo plazo Estar inaugurando La primera etapa Del centro Comunitario de Cuevitas Estamos en este momento Invirtiendo 2 millones de pesos En el centro de desarrollo comunitario Y estamos Por invertir 8 millones de pesos En el rastro de arriba Que es lo que va a hacer falta Para terminarlo 4 millones estatales Y 4 municipales Cerca de 4 millones de pesos Estamos calculando Por pues Dejar abandonar un proyecto Luis Y la verdad es que Es que no se vale A mi me han preguntado mucho Y yo les he dicho Que los Revanchismos La desunión Le ha costado mucho A los sanmiguelenses Porque ha habido muchos proyectos Que se han hecho Con nuestro dinero Y que quedaron en el olvido Y eso no se vale Pero eso debe de tener consecuencias También Porque no se vale Que asumas un puesto Y hagas caprichos En lugar de atender A los ciudadanos Y en ese sentido A lo que yo iba Este El centro Cuevitas Es un Tú hoy dijiste Que era como un CDCOM Y yo En el tiempo Cuando nosotros Creamos ese Ese proyecto Si quiero Mencionarte Para que Lo platiques Ahí con Miguel Márquez Era importante detonar Esa parte De la ciudad Porque se había hecho Un estudio Y había 16 colonias Que estaban Pues en una zona De pobreza Y media Probez Sistema Y media pobreza Y estaba muy muy Deteriorada Entonces ponerlo ahí Implicaba darle oportunidad Y detonar Toda esa área Pero que Independientemente De que se dieran Cursos y talleras Que el enfoque Iba a ser económico Ricardo Para detonar El empleo Era un centro Donde se iban Impartir los oficios Y se iba a calificar Al personal Porque muchas veces Llegaba la inversión Fuera extranjera O fuera mexicana Fuera como fuera Y nos criticaban Horrible que nuestros Albañiles son flojos Que nuestros carpinteros No saben hacerlo Que no hay un triste Plomero que sea profesional Que los fontaneros Que en fin Toda la masa laboral No tenían la capacidad Decían los fraccionadores O decían los inversionistas Yo traigo a mi gente Y yo les decía No, es que contrata Gente del municipio Entonces cuando creamos La idea original Era en ese sentido Ricardo Que se detone El empleo Y que se profesionalice Y hay ejemplos Ya de ese tipo En Silao Por ejemplo León también Son muchos temas Por supuesto Que los albañiles Los carpinteros Y muchos oficios Pero también Pero también el día de mañana Tendremos oportunidades Nuevas en San Miguel De Allende Que no existían Se han firmado ya Varias empresas Automotrices Sobre todo En el polígono Industrial Que van a generar Pues por lo menos Entre mil quinientos Y dos mil empleos En los próximos dos años Para los sanmiguelenses Y tenemos que capacitarlos Porque si no están capacitados Evidentemente No lo podrán hacer Y te voy a poner un ejemplo En Las Joyas En León Un centro de impulso Parecido a este Un centro de desarrollo comunitario Contrataron O capacitaron Cuatrocientos chavos De escasos recursos De Las Joyas Para que Entendamos Las Joyas Es como el tirado de León Era un ejido Una colonia irregular Con muchos problemas Y de esos cuatrocientos Ochocientos chavos Se les hizo un programa Específico Por parte del YECA Que es una institución Del gobierno del estado Se les capacitó Y hoy de cuatrocientos Ciento ochenta Tienen empleo En una planta Que se construyó En la ciudad de León Ese es un ejemplo Así lo tenemos Que ir haciendo Y diciéndole a los chavos Si tú entras aquí Estás haciendo la prepa Y vas en las tardes Un par de horas A capacitarte Por ejemplo Cuando salgas de la prepa Si ya no quieres Seguir estudiando Tienes una chamba Garantizada Bien pagada En fin Y te haces especialista Te haces profesional Técnico Especialista Claro Y también Que sea un detonador De bolsa de trabajo Que sea la empresa Que pongan De lo que sea Pues saben que Yo voy a necesitar Tantos empleados Especializados En tal cosa Y que de ahí Se dé toda la capacitación Y sería Sería bien importante Son parte de las cosas Que estamos buscando Hay que aprender De los errores De otros lugares Si Lau por ejemplo Platicábamos Con el gobernador Y con el secretario De desarrollo De salud humano Han llegado Muchísimas empresas Y sin embargo Sigue habiendo Muchísima pobreza En colonias Y en comunidades Porque no han sido Ellos los que están Trabajando en esas empresas Eso no es lo que queremos No queremos Aquí queremos Que nuestra gente Tenga oportunidades De empleo Y empleos Bien pagados Muy bien Vamos rapidísimo Porque ya se nos vino El tiempo Encima Rapidito Hablaste Sobre detonar Centros de salud En Distintas Comunidades Evidentemente El tema De la salud En el municipio También es un tema Que duele mucho Porque la verdad Primero La decisión De tantas comunidades El que no Todo mundo Puede venir A la cabecera municipal El que si te agarra Un dolor Y te agarra Una infección O te agarra Una cosa así dura Pues de aquí a que llegas Ya quien sabe Como te vaya La idea De que se ha venido Construyendo Varios centros De salud En Comunidades claves En los polígonos En los Como se llama Polos de desarrollo En los polos de desarrollo Pero muchas veces Lo que pasa Con esos centros Es que no tenemos El personal O va Una vez al mes El doctor Pues la verdad Es que no sirve Para nada Y yo me acuerdo Que yo traté mucho Con el secretario de salud Hace Seis años De ver Como se podía Incentivar Inclusive Con pasantes Yo hasta estaba Hablando con la Salle En México A ver si nos mandaban Pasantes Y me decían No porque tiene que haber Un convenio Con el gobierno Del estado No es así de fácil No te los puedes traer A tu municipio Y yo decía Porque ellos querían Venir a hacer servicio Y dije Pues vénganse a San Miguel Pero bueno Es todo un sistema Este A ver ¿Cómo vamos a hacerle? Tú traes la idea De tener un poquito Hacer más centros de salud Pero van a ser Centros de salud Con enfermeras Con pasantes Con gente que atienda Lo que yo anunciaba El día de ayer Por un lado Es la apertura Y la inauguración Hace unas semanas De la mano De nuestro gobernador Márquez Del centro De salud De Galvanes Y de Corral de Piedras Son dos nuevos Centros de salud Que ya fueron aperturados Y que están operando Por otro lado Lo que yo anunciaba Es la obra más importante De salud En San Miguel En los últimos 10 años Que es La ampliación Del Caises de la Lejona Ese Caises de la Lejona Que seguramente Muchos conocen El centro de salud De la Lejona Pues ya está rebasado Entonces es una ampliación Muy grande Básicamente se va a construir Nuevo el Caises Son casi 50 millones De pesos Y eso va a permitir Darle mejor servicio A la gente Que va A ese Caises Que es donde van a hacer Las consultas Antes de ir al hospital general Por ejemplo Van ahí todos Y pues Ya está rebasado Y desahogas también También desahogas un poco El hospital general Que también ya está rebasado Entonces Esta obra Del Caises de la Lejona Además fue un compromiso Que yo platicaba En campaña Y le decía a la gente Vamos a hacer un nuevo Centro de salud Como el de la Lejona Bueno pues ya se dio Esta gran ampliación Es básicamente Otro Caises completito 50 millones de pesos Ahí Que va a tener Enfermeras Doctores y demás Y la otra parte Que tú me dices Es un tema muy sensible En las comunidades La idea del estado Es básicamente Ya no hacer Más centros de salud Más que muy poquitos Por ejemplo Este año Se hará Dos centros de salud Cuando mucho Que será Uno en Rancho Viejo Otro en la Huerta Pero La idea es Buscar más personal Y ahí lo que El gobernador Me pidió a mí Como presidente Es que nosotros También le metamos A la nómina De ese personal Trayendo Seguramente Pasantes En un acuerdo Con la Secretaría De Salud Del estado Ya estoy en lista De espera Cuando el gobernador Nos hizo esa propuesta A los alcaldes Yo fui de los primeros Que levanté la mano Y le dije Gobernador Mándeme por lo menos Unos 20 Para que podamos Distribuirlos En distintos Centros de salud Y espero que eso Lo podamos Resolver pronto Es un tema Que no está Dentro de mi competencia Sino de la competencia De la Secretaría De Salud del Estado Pero que ya estamos Gestionando Y esperemos que se vuelva Una realidad muy pronto Muy bien Oye Este No he oído Nada Sobre la nueva Celda Del relleno sanitario Hoy en la mañana Platicabas con Javier Un poco sobre Que ya habían Controlado En lo posible Todo Todo el mugrero Que pasó a finales De la administración Pasada Y todo el tiradero Que había La contaminación Tremenda que había En Palo Colorado Etcétera Y que finalmente Tenían todavía Espacio En la celda Esa celda Se construyó Y tenía una vida útil De 5 años Evidentemente Como no trabajaron Nada Eso hasta Te benefició Un poco Porque todavía Hay espacio Pero si es importante Que en tu periodo Se planee Otra celda Para Para dejar Encaminado El futuro Aquí vemos las imágenes De lo que heredamos De la administración Pasada Devastadores Son terribles Estas imágenes Que vemos En donde Que lástima Que no huele La tele Porque las moscas Y el olor Y la gente Mis amigos A mí Palo Colorado Que viven ahí Muy cerca Y sufren Terriblemente En fin Esto ha sido Controlado Tenemos espacio En la celda Sin problema Para garantizar El 2016 Y lo que hemos Acordado Con el Instituto De Ecología Del Estado Es que este año Haremos el proyecto Ejecutivo De la nueva celda Para buscar Iniciarlo En el 2017 Y pues tener Antes de que esta Se agote Tener garantizado Una nueva celda Para el crecimiento De ese relleno Sanitario Yo sé que a veces La gente dice Pues yo el relleno Ni lo veo Ni lo conozco Pero pues es un tema Muy muy importante De ecología Y de salud pública Para San Miguel De Allende Muy muy interesante Y del Parque Ladrillero No hemos sabido Nada Mira Cuando se Se adquirió Ese terreno Que cuando a mí Me tocó estar En la presidencia A mí me tocó Pagarlo Ese terreno Todavía no estaba La Esmeralda El polígono De La Esmeralda Situado donde está Entonces Si está un poco Preocupante Porque nosotros Empezamos Hicimos dos hornos Ladrilleros Ecológicos En aquel tiempo Y estábamos en pláticas Y estábamos ya Convenciendo Algunos de los Las familias De los ladrilleros Sobre todo Acá en Nuevo Pantoja Para salir Y para estar allá Pero en ese sentido ¿Qué se va a hacer? ¿Qué planes tienes? Seguimos con esa Contaminación Al día de hoy Se han construido Por lo menos Se están terminando De construir Según recuerdo Ocho nuevos Hornos Ecológicos Que además Estamos haciendo Un análisis Porque el hecho De que haya Viviendas Cerca No está tan cerca Pero mientras Se operen bien No tiene problema El problema Es que se operen mal Que estos nuevos hornos Se les sigue echando Llantas y bolsas Y todas las cochinadas No, eso no lo aguantan Esos hornos Están construidos De manera Tienen que ser hornos Tienen que ser hornos Para utilizar combustibles Que generen Bajas emisiones De carbono Y pues Ya están ahí Por terminarse Estos nuevos Ocho hornos Y lo que vamos a buscar Es que empiecen a operar Si funciona el modelo Lo que vamos a ir haciendo Es abriendo más Y más hornos De estos Es un acuerdo Que firmamos ya Con el Instituto de Ecología Del Estado Y vamos a ir creciendo esto En la medida En la cual Logremos Que los Actuales Ladrilleros Se vayan reubicando Que además Debo decirte Que el Instituto de Ecología Del Estado Ha sido muy fuerte En contra de ellos Los ha multado Muchas veces Les ha clausurado Y han empezado También a modernizar Si yo he tenido Pláticas con ellos Ya no están quemando Llantas como lo hacían En el pasado Ya están utilizando Algún tipo de combustóleo Pero bueno Pues es uno de los temas Que ahí está Desde hace mucho tiempo Y que tenemos también Que buscar una solución Finalmente Y sabes que La calidad del producto Porque ellos se quejaban mucho Que si con el tipo de combustible Que se les estaba proponiendo En aquel tiempo Que a lo mejor La calidad del ladrillo No era la buena Etcétera Etcétera Y entonces No El chiste es que Ya digo Ya pasaron cinco años Evidentemente Ya debe de haber Las pruebas necesarias Yo entiendo que eso No es el problema Lo que ellos sí me piden Y tienen razón Es que sea parejo Lo que no se vale Es Que haya en algún lugar Del municipio Quienes quemen Con llantas Y con cosas Que son más baratas Que el combustóleo Exacto Porque entonces El que sí lo hace bien No puede competir Contra el que lo hace mal Y esa es la parte complicada Exacto Y certificarlos Los que se vayan Los certificas Y son los que tienen Los permisos Para venderlos Y los que no estén En norma Pues con la pena Que se vayan A otros municipios Donde les permitan eso Porque hay que ser parejos Y en ese sentido Tienes toda la razón Ya estamos llegando Casi al final Ayer dijiste en tu discurso Que ya habían escriturado Alcebetis Wow Por fin Mil años después 40 años 40 Fácil Y las escrituras De la UNAM ¿A poco ya escrituraron A la UNAM La parte de arriba A lo que le dio Chucho? ¿O qué fue lo que escrituraron? La UNAM devolvió Los terrenos que tenía Y ahora le escrituramos Unos terrenos En la carretera Hacia Querétaro Muy cerca del Palacio Administrativo Municipal Del edificio municipal Ahí va a estar La universidad ahora Esos terrenos Que están Cuando tú sales Hacia Querétaro Pasas hacia el edificio Administrativo Luego hay un banco De Tepetate Un hoyo enorme Pasando el hoyo Precisamente Ahí está la UNAM Finalmente Ya se hizo Ahora sí Un acuerdo formal En donde van a construir Una extensión universitaria Bastante importante Seguramente vendrá El rector del UNAM A hacer el anuncio pronto Y vamos a hacer Una preparatoria en línea Que algo importante Es que los chavos Que salgan de ahí Van a tener pase directo Al sistema abierto Del UNAM Y eso pues Les va a permitir También seguir Continuando con sus estudios Mientras paralelamente Estén trabajando ¿Verdad? Creo que es una oportunidad Importante para San Miguel Y pues que finalmente Este proyecto El UNAM Que tiene tantos años ahí Parece ser que Ahora sí Será una realidad Y los vas a sacar De la casa de mesones Cuando ya esté Esto caminando Obviamente ¿Y qué van a hacer Con los terrenos de allá? No sabemos Porque si supiste que hicieron Un edificio sumido En un hoyo ¿No has ido a ver? No lo conozco Pero bueno Pues es parte De lo que es propiedad Del municipio Bueno pues ya No sabemos para qué Para qué nos sirve todo esto Pero ya están de regreso Sus terrenos En manos de los amigueles Ah pues eso es una Muy buena noticia Ya se nos fue el tiempo Encima solamente dos Preguntas más Útiles y zapatos Dijiste hoy en la mañana Les van a dar A los niños De cuarto de primaria O no sé qué De todas las escuelas Desde El kinder Hasta el tercero De secundaria Son más de 45 mil Niños y niñas Que recibirán Todos los años ¿Eso es en lugar De las becas? No es en lugar De las becas Es en lugar De otros programas Y sobre todo En lugar de ahorros Que hemos logrado Muy importantes En el gobierno Les vamos a dar A todos los niños Lo que nosotros Consideramos Lo mínimo Para ir a la escuela Zapatos dignos Y sus útiles escolares Es un pequeño apoyo Que les va a dar el gobierno Pero que se les va a dar A todos Lucy Porque de pronto ¿Pero son políticas Asistencialistas O participativas? Yo creo que son participativas Porque es para la escuela Yo no estoy dando Despensas Que no les van a durar Les estoy dando un apoyo Para que puedan Seguir estudiando Y le sigan echando ganas Es un tema Pues para la escuela Yo creo que sin educación No hay absolutamente nada Y es el mismo tema Que las bicicletas En donde además De fomentar la movilidad De los jóvenes Pues es un premio A los mejores promedios Desde cuarto Hasta tercero de secundaria Hay aproximadamente Eso me parece un incentivo Mil salones Eso es un incentivo Y a cada mejor promedio De salón Wow Le daremos una bicicleta Final de año En julio Para que estrenen Para que estrenen las ciclovías Por supuesto Y los que son de comunidades Para que vayan De una comunidad a otra Y se transporten En su bicicleta De su casa A la escuela En fin Si eres un buen estudiante Tienes que tener Ese tipo de incentivos Ya estamos llegando Casi al final Y lo dejé al final Aunque realmente Debió de ser el primer tema Que era el plan de gobierno Porque bueno Pues una La política El rumbo Que marca una administración Es el plan de gobierno La semana pasada Estuvimos platicando Aquí con Fabián Trujillo El del director Del implan Y bueno Yo le cuestionaba mucho La participación ciudadana Es un Es un gobierno Que encabezas Que le dices El gobierno Gente Todos unidos Unidos Todos podemos Quien sabe que Y que no había habido Una Real participación Por parte de los ciudadanos Entonces Él Me comenta Que el miércoles El día de mañana Va a haber un taller Para la Para que Precisamente Tanto las organizaciones Civiles Como la gente En lo general Bueno Esto va a ser En el CDECOM Este Para que participe En el plan de gobierno A mi me parece Que el plan de gobierno Hay que hablarlo mucho Hay que Informarlo mucho A la gente Para que A todos nos quede claro Cuáles son los objetivos De tu gobierno Claro que es revisable Y que cada año Se irá revisando Y todo Pero hay que tener Una base Porque además recuerda Que ahora el presupuesto Tiene que gastarse En base a resultados ¿Y en qué resultados? Pues a los resultados Que vas logrando Dependiendo del plan de gobierno Que tú te estableciste Lo que no se vale Es que tú prometas Un plan de gobierno Y que luego no hagas Absolutamente nada Que tenga que ver con él Y el presupuesto Y el presupuesto Tiene que basarse En los resultados De ese plan de gobierno Si nosotros decimos Que tenemos que tener Ciclovías en San Miguel de Allende Pues hay que construirlas Y hay que utilizar El dinero para eso Y lo mismo En las vialidades Y en las escuelas Y en las plazas públicas Y en todas las cosas Que iremos construyendo Yo lo que te puedo decir Es que El día que tomé protesta Hicimos un acuerdo Todos los regidores Del cabildo Y dijimos Que antes de votarlo Lo íbamos a someter Al aval De la iniciativa privada De organizaciones Nuevo y monumentales De colegios Y de universidades Y eso es lo que Empezaremos a hacer Primero se hizo Todo el trabajo Que ya está dado Y ahora es La parte de que La iniciativa privada Y todas estas personas Participen Se sumen Y tendremos de aquí Al 10 de febrero Para que Una vez que haya sido Avalado por La sociedad civil Lo votemos En el cabildo Yo podía pasarlo Mañana al cabildo Sin embargo Lucy Para mí era muy importante Que La sociedad civil Lo revise Lo avale Lo modifique Y entonces Lo aprobaremos El 10 de febrero Como nos lo marca Bueno Y no solamente Este Porque así lo deseas Y que me parece bien Pero es por ley O sea El COPLADEM Debió de haber sido Participado Entiendo que Con todo tu cambio De elección democrática Y todo Hay ahí Algunos retrasos En ese sentido Pero bueno Bien vale un poco De democracia Y se vale algún retraso Siempre y cuando Que el COPLADEM Sea un consejo Que esté constituido De adeveras Yo me estoy abriendo Más allá del COPLADEM Todavía Porque estamos invitando A universidades A colegios A varios grupos Que no están dentro Del COPLADEM Y que para nosotros Importante tomarlos en cuenta Creo que Mientras más participación Ciudadana haya En tus instrumentos Que van a regir Lo que vas a hacer Mejor Lucy Porque al final Es un instrumento Que a mí me va a ayudar A veces se piensa Que el gobierno No quiere que participen En su programa De gobierno Los partículas Al contrario A mí me van a decir Qué es lo que voy a hacer Y para mí es bien fácil Porque entonces Yo tendré Una guía Muy concreta De acciones a seguir Y eso es lo que Nosotros tenemos que hacer Es como lo que te platicaba A pequeño escala En la comunidad Cuando la comunidad te dice Ricardo El número uno es esto El dos El tres El cuatro Pues ya nos queda muy claro Exactamente cuáles son Las acciones a seguir Y lo mismo pasa En este programa De gobierno Nos quedará todo muy claro Mis directores sabrán Perfectamente Hacia dónde tienen que ir Y por supuesto Este programa de gobierno Va a ser mucho De lo que ya estamos platicando El mejoramiento De estas vialidades La salud El desarrollo social El desarrollo económico Todo tendrá que formar parte De este programa de gobierno Que será un programa de gobierno Por supuesto Como lo marca la ley 2015 2018 Pero que sin duda Alguna buscará Ser un programa Que genere un municipio A largo plazo Lucy Porque al final De cuentas Eso es lo que nos está pidiendo La gente Un municipio Que dure Muchos años Y que podamos garantizarle A todos Que le dejaremos Este municipio Mejor a las futuras generaciones Exactamente Y sobre todo Que este plan de gobierno Obviamente está marcado Dentro del plan de desarrollo A treinta y cinco años Que existe ya En el municipio Y que fue desde el año Dos mil dos Creo Evidentemente Se va revisando Se va actualizando Pero en la medida Y bien lo dijiste En la medida En que más ciudadanos Participen Y en la medida En que más ciudadanos Estén bien informados Tanto la autoridad Tiene el rumbo Que quiere Porque sabe las metas Y los objetivos Que persigue Cómo los ciudadanos Tenemos la información De hacia dónde va San Miguel Y eso En ese sentido Hasta para Estar muy pendientes De nuestro gobierno Para echarles ojo Y decirle Oiga presidente Aquí faltó esto Hay que echarle Hay que echarle para mañana ¿Verdad? Vamos a ver Cuántos puntos De ese plan de gobierno Se cumplen En los tres años Porque al final del día Los ciudadanos Están cansados Del discurso De las promesas De las ideas Para medirlo Hay que saber Yo he escuchado Muchos políticos Que en campaña Prometen de todo Y que termina Sus tres años Y pues no hicieron Ni el 10% De lo que dijeron Ese programa de gobierno Va a ser precisamente eso En gran medida Muchas de mis propuestas De campaña Ahí van a estar Y el día de mañana Tendremos que dar Los resultados A la población Y decir Cumplimos Nos pusimos estas metas Y todas y cada una de ellas Se cumplieron Y esperemos Que logremos cumplir Otras que ni siquiera Nos vayamos proponiendo Porque hay oportunidades Que en el camino surgirán Y que sin duda alguna Tendremos que tomar Concha acústica Y productos turísticos Sabes Has hablado de la concha acústica Le vas a dar seguimiento No tenemos nada Para este año Hasta el año que entra No, yo creo que este mismo año Lo vamos a sacar adelante Primero Mandamos a hacer unos estudios Hasta el día de hoy Los estudios nos dicen Que no tiene daños estructurales Por supuesto Por supuesto Que está deteriorada Porque además Tiene tres años Que está abandonada O no sé cuánto Pero vamos a terminarlo Porque es parte de lo mismo Lo que no podemos tener Son elefantes blancos En San Miguel de Allende Y esos proyectos Se tienen que terminar Porque hay mucho Mucho dinero Ya de la gente ahí Claro Y la idea es que lo terminemos Que busquemos Que todo ese Parque Landeta Le demos vida Porque al final de cuentas Pues es un área Muy importante Para nuestra ciudad Y que poca gente va Realmente Tenemos que buscar La manera En donde más Gente vaya A ese Parque Landeta Es un proyecto Es un proyecto que ya analizamos Lo primero que hicimos Y va a hacer Y va a hacer esta día Y en el caso De los productos turísticos Debo decirte Lucy Que hicimos un ejercicio Sin precedentes En donde Además de que le estamos Volviendo a dar al Consejo de Turismo La importancia que debe tener Porque ahí están involucrados Los expertos Lucy El experto no soy yo Claro Y son mis directores Son los restaurantes Los bares Los hoteles Todos ellos son los expertos Hicimos un evento Y una presentación En el Instituto Allende En donde más de 200 Operadores turísticos De distintos sectores Participaron Y ellos Lucy Están haciendo El proyecto de turismo Para los próximos años En San Miguel Todos Y debo decir y agradecer Que ha habido un gran interés A mí me sorprendió Verlos ahí Pero me sorprendió más Lucy Que cuando se les convocó A mesas de trabajo Todos asistieran Todos iban Porque luego uno va al mitote Y va al coctel Pero a la hora que les dicen Siéntense a trabajar Ya no se aparecen Y la verdad es que yo estoy Muy contento Y le agradezco Porque me queda claro Que los sanmiguelenses Quieren participar En construir esta ciudad Y los turisteros Quieren participar En construir este mejor Destino turístico Ay que bueno Que bueno Me da muchísimo gusto Vámonos rapidísimo Ahora si llamadas del público Me van a matar Radio San Miguel Regálenme tantitito Más de su tiempo Por favor Y también aquí en Canal 4 Ya vamos a acabar Pedro Llamas Dice Vivo a la orilla del arroyo En Calzada Guadalupe Estamos invadidos de carrizo Y mucha gente Tira ahí su basura ¿Quién puede solucionar esto Y limpiar el carrizo? Lo realizo con mucho gusto A través del departamento de ecología La señora Laura López Solicita que arreglen el área verde De la colonia Lindavista Y la calle Dalila Dalias Perdón La calle Dalias Claudia León Solicita que visiten La calle Poseidón De la colonia Olimpo Está muy fea Y muy oscuro María González Urgen baños públicos dignos En San Miguel de Allende Y que se sancione A las personas Que sacan a sus perros Y no limpian Esto de los baños públicos Es un tema importantísimo Es un buen tema Muy buen tema Estamos buscando Solo por mencionar Tenemos presupuestado Dos baños públicos Para este año Tenemos que llegar a acuerdos En algunos casos Con algunas de nuestras iglesias Para ampliarlos Para mejorarlos Y para darles un mejor servicio Y por supuesto Que no haya excusa Para que nadie haga Sus necesidades en la calle Sí, sí, sí Miguel Vázquez Soy una persona con discapacidad Quiero saber si habrá Alguna oportunidad de empleo Para discapacitados Por supuesto Vamos a buscar alternativas En estas nuevas empresas Para que les den Alternativas de empleo ¿Sabe el presidente Que su director de Catastro Hace trabajar a su gente Más de 10 horas seguidas Sin darles oportunidad De salir a comer? Bueno, pues lo platicaré con él Bueno Hay mucho trabajo que se ha hecho En Catastro Es una de las áreas Pues más desordenadas Que nos dejaron en el municipio Y pues estamos tratando De poner en orden Y todos trabajamos mucho Desafortunadamente Aquí estoy yo A las 9 y media de la noche Y mañana estoy a las 8 trabajando Y pues todos tenemos Que un gran esfuerzo Por sacar adelante A nuestra ciudad Pues que les lleven ahí Unos sangüichitos Por supuesto Esa parte es bien importante Sara García Colonia Adolfo López Mateos El camión de la basura No toca la campana Y se va sin que la gente Tire la basura Algunas personas Si contamos con escrituras Y solicitamos Que arreglen La calle Nayarit Desde el 2007 Y no nos han apoyado Acabo de meter nuevamente La solicitud Para ver si nos apoyan Felicidades al presidente Por su trabajo Ella es Sara García La llevo con mucho gusto Y seguramente Será una de las calles Que haremos Dentro de muy pronto En tirado Como lo platicamos Toda la zona regularizada Haremos un esfuerzo Importantísimo En 2016 y 2017 Para poder dotarlos De la infraestructura necesaria Lo que les puedo garantizar Es que haremos Muchas más calles Que en el pasado Para que terminemos Más pronto ¿Cuánto cobran Del predial En Nuevo Pantoja? Dice Pues es difícil Que lo sepa el presidente Pero bueno El comisionario Comisariado El comisariado sería Seguramente Nos está cobrando 150 pesos por familia Y no sabemos Si esto es correcto Te las voy a pasar Y a ver si De alguna manera Los encargados De cada tema Pudieran darnos respuesta ¿No? Por favor Reina González Solicita a Ricardo Villarreal ¿Qué pueden hacer Con la basura De los terrenos Valdíos Que están limpiando Porque algunos Van y la tiran En otro terreno O la queman Causando daño A los vecinos ¿Dónde puede solicitar Apoyo para esto? Eso es lo que me están diciendo Que como Estabas ahora Diciendo Que estén limpios Entonces dijeron No, ya no lo limpio Lo quemo No, lo quemo La contaminación Está cañón Eso sí es motivo de multa Por supuesto que es motivo de multa Pásenos los datos específicos Y se lo pasamos todo A nuestro departamento De ecología En María Grieber De la colonia Guadalupe Hay un terreno Que está Que está bardeado Pero está muy sucio Salen muchos animales De ahí Hace años Que no lo vienen A limpiar ¿Qué se puede hacer? María Grieber Pero hay que decir El número Aunque esté bardeado Tienen la obligación De pagar este derecho Y de tenerlo limpio Con lo cual Seguramente Se acercará El propietario Y ahí tendremos Que ponernos de acuerdo Para que nos deje Entrar a limpiar Se lo han dado caso De que él no lo limpie Porque el problema En ese caso Es que a veces Si está bardeado No tengas como entrar Ha habido dueños Que nos dicen Yo les abro la puerta Y pásenle Esa es una parte Que lo vamos a analizar En lo particular Bueno, vamos siendo ya Bien concretitos Porque sí tengo que acabar Antes de las 9 y media Porque ya son 9.25 Rosario Mendoza ¿Qué pasó con las becas De desarrollo social? El encargado Juan Saavedra nos dice Que aún no saben Qué pasará con eso Porque el presidente No ha dado indicaciones Presidente Pues mira Hubo muchísimas becas Que en teoría Se iban a dar Que eran un fraude La pasada administración Les dio una tarjeta De Bancomer A muchísimos ciudadanos Diciéndole que les iban A positar la beca Y luego les dijeron Que pues mientras no Estuvieran las campañas No, pero que si ganara el PRI Se las iban a seguir dando ¿Cómo creen? Y evidentemente Pues eran becas inexistentes Ahí están las tarjetitas De Bancomer Hemos hecho incluso trámites Para que el banco No les cobre comisión Porque como no tienen fondos Les cobraban hasta la comisión A la gente De ese tamaño el problema Y pues fueron promesas Pues obviamente No solamente incumplidas Sino Falsas Falsas Que no se vale Que le digas a alguien Que le vas a dar algo Que pues nunca tuviste La pretensión Creo que les depositaron Una sola vez Y luego ya nunca Les volvieron a depositar Y por supuesto Que ni siquiera Estaban presupuestadas José Paz Pérez ¿Cuándo estará terminada La obra del cableado De la calzada De la estación? Es un problema serio Que dejó la administración Pasada Hay incluso Denuncias de por medio Porque pues hubo un pleito Entre el contratista Y el gobierno municipal Y estamos viendo Cómo resolver ese problema Luis Arellano Bravo por las banquetas Ojalá echen para abajo El dicho Calles pavimentadas Y banquetas para dos Ni lo mande Dios Y dice Mario Guerra He escuchado que se ha dado Mucho apoyo al Cebetis Como tablets Para los alumnos Y otros apoyos Pero no se ha dado Ningún apoyo A la preparatoria El Pípila Porque es así Si la directora Ha pedido apoyo En varias ocasiones Nosotros no le hemos dado Al Cebetis tablets No sé si se los dio El Estado o la Federación Con mucho gusto Yo reviso Si hay manera De gestionarles algo Al Pípila Pero nosotros Como gobierno municipal No hemos dado Ese tipo de apoyo Vale La próxima vez Te voy a invitar Desde las 7 de la noche Porque si no Nos vamos a ir Hasta las 11 de la noche Te agradezco muchísimo Que estés aquí Yo creo que En la medida Que nuestras autoridades Estén en contacto Con los ciudadanos Como que se despejan dudas Y como que A lo mejor Generan otras dudas Pero el chiste Es eso Que haya esa comunicación Continua Y que si usted Se lo encuentra por ahí Bueno pues tenga La confianza De acercarse Tenga la confianza De No es El todopoderoso No puede resolver El 100% De las necesidades Pero hay Hay intención Y hay voluntad Y en ese sentido Seamos Coparticipes No solamente Es el gobierno Los ciudadanos También tenemos que participar Algo para terminar Ricardo Agradezco mucho La invitación Y pues solamente Reiterarle a los Sanmiguelenses Que estamos Para trabajar Unidos Para construir Este San Miguel Que tanto queremos Yo estoy convencido Que al final Todos queremos Lo mismo Un San Miguel Mejor para nuestras familias Y pues que creo Que estamos logrando Muchas cosas Muchos cambios Importantes para la ciudad Que sigan sumándose Para que entre todos Logremos los cambios Que se necesitan Y pues espero Que este 2016 Sea un año De muchos logros No para mi gobierno Sino para todos Y cada uno De los sanmiguelenses Muy bien Pues agradecemos Muchísimo El favor De su atención Espero que el próximo Martes Estaremos Comentando Otro tema Importante Me están llegando Las últimas Ya estoy como Javier Que yo lo critico De que despides A tu invitado Y otra vez Y otra vez Y otra vez ¿Qué ha pasado Con el estacionamiento Que se iba a hacer En la calle de reloj Donde era Donde era El hospital Estamos trabajando Con el estado Para que Nos libere el terreno El terreno Es municipal Sin embargo Desde hace Muchísimos años El estado Tiene la posición Ahí están las oficinas De la jurisdicción Sanitaria Hoy precisamente Estuvo aquí El gobernador Márquez Con los diputados Locales Del PAN En el hotel La Portecita Y tuve la oportunidad De comer con él Y le comentaba esto Él está buscando Los recursos Para que El municipio Le done un terreno En las afueras Porque además Lucy Y todo el auditorio Es la única oficina Que sigue quedando En el centro histórico San Miguel San Miguel Cerca de 100 Trabajadores De gobierno Del estado Y pues No tienen Por qué estar ahí Todos hemos sacado Las oficinas Del centro Y pues Esa tiene que estar Afuera La idea seguramente Sería que se instalara Cerca del CDCOM Y que Al estar liberado Esa oficina De gobierno Del estado Que se vaya Al CDCOM Por allá Perdón No es al CDCOM Es al módulo Comude Al módulo De la Comisión Municipal Del Deporte ¿Acá por la salida Celaya? Allá por no Por la salida De los Rodríguez Ah Del módulo De arriba Al módulo De la Comude Es correcto Cerca de esa zona Cerca de las universidades Y demás Que por allá se vaya Y entonces Al tener libre Ese terreno Podamos hacer Este proyecto Del estornamiento Si logramos Que el estado Construya sus oficinas En este 2016 Seguramente Empezaremos La cuestión ¿El estacionamiento Sería subterráneo? Sería seguramente Subterráneo Pero todavía No tenemos Ni siquiera Un proyecto ejecutivo Porque lo más importante Es que se pueda salir El estado Y pues obviamente Yo no los puedo correr No nos vamos a pelear Con el gobernador Pero si estamos Ya acordando Entre los dos Cómo poder En el menor Tiempo posible Sacarlo Y entonces Ya hacer un proyecto Que se acorde Con San Miguel Pero pues que nos dé Más cajones De estacionamiento En esa parte Del municipio Muy bien Gracias Ricardo Y pues a ustedes Les agradezco muchísimo También su amable atención Nos extendimos un poquito Pero creo que bien Vale la pena Y creo que el tema Nunca se agota Y si no le corto Aquí al señor Nos vamos hasta las 12 De la noche Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Y que tengan buenas noches Hasta luego Buenas noches Contrastes Un contrapeso A los abusos Del poder Contrastes Porque nos interesa Contrastes Más cajones Más cajones Gracias por ver el video.